¿Qué le espera al atletismo cubano en lo que queda de año? ¿Cuáles son sus principales retos? El principal reto que tenemos en este minuto es buscar el sustituto de Figueroa. ¿Cómo Cuba se da a conocer al mundo? Por los relevos del 4%, las medallas de plata de Figueroa y de los dos relevos en el 68. Por lo tanto, esos proyectos los van a dirigir esos dos compañeros que están allí, Aguilera y La Mela, van a dirigir ese proyecto, buscando el sustituto de Figueroa, de Enrique Figueroa, que es por la que Cuba se da a conocer al mundo en la velocidad. Acuérdate que Figueroa fue el primer medallista después del triunfo de la Revolución, en el 64, está detrás de Bob Hayes. Y por lo tanto queremos hacer esa salvedad. ¿Cómo se mantiene la nueva generación del atletismo cubano de cara a unos eventos que cada vez se tornan más exigentes para nuestra delegación? Bueno, es muy difícil, ¿no? Por la tecnología y por el presupuesto y por todas las razones económicas que tenemos nosotros internamente. Pero la Federación está haciendo un gran esfuerzo para proveerle a la Comisión Nacional de Atletismo de los financiamientos necesarios para esta recuperación que es necesaria desde el punto de vista económico y por el cielo.